Debilidad o fortaleza Entre risas y tristezas A veces canto y otras lloro A como de las circunstancias yo espero Aunque a veces no comprenda El dolor que me rodea Y es la miel de tus palabras Que me dicen hoy por ti Te espero Veo al sol en las mañanas Coloreando las praderas Y la lluvia en los campos Preparando las cosechas Y esa cita es real Que por mi tú volverás Y es por eso que yo te espero Y esa cita es real Que por mi tú volverás Y es por eso que yo te espero Debilidad o fortaleza Entre risas y tristezas A veces canto y otras lloro A como de las circunstancias yo espero Y aunque a veces no comprenda El dolor que me rodea Y es la miel de tus palabras Que me dicen hoy por ti Te espero Veo al sol en las mañanas Coloreando las praderas Y la lluvia en los campos Preparando las cosechas Y esa cita es real Y esa cita es real Que por mi tú volverás Y es por eso que yo te espero Y esa cita es real Y es por eso que yo te espero Y es por eso que yo te espero Gracias por ver el video.